del Gobierno. Señoría, la veo a usted un poco alterada. Sería conveniente que se tranquilizara, se respetara a sí misma y, sobre todo, creo que un día como hoy respetemos a todas las mujeres de nuestro país y del mundo. Yo sí, señoría, le voy a hablar hoy de lo que hace el Gobierno de España, del que me siento muy orgullosa. Ya tengo cierta edad para presumir de cuánto una es feminista. Ya tengo cierta edad. Pero sí le voy a hablar de lo que hacemos desde el primer día que hemos llegado al Gobierno. Usted valorará si esas políticas son feministas o no. Pero, mire, señoría, hoy en España hay 9,4 millones de mujeres ocupadas. Nunca se había alcanzado esta cifra en este país. Hoy en España, gracias a subir el salario mínimo que ustedes jamás han defendido, hoy hemos reducido la brecha retributiva 3,7 puntos. Hoy en España, señoría, gracias a la reforma laboral, la tasa de temporalidad femenina ha alcanzado el 15,9%. ¿Sabe cuántos puntos de reducción son, señoría? ¿Se acuerda de cuando gobernaban ustedes? Hoy en España, señoría, la tasa de parcialidad, que es gravísima en las mujeres, me gustaría hablar de esto, ¿sabe cuánto se ha reducido en España? Seis puntos. ¿Sabe usted que estamos por debajo de la media europea? Y le voy a dar un dato que creo que es todavía más sustantivo, ya que he escuchado esta mañana hablar de pensiones en esta Cámara. Desde que ustedes gobernaban por primera vez en España, la pensión media de las mujeres españolas supera los 1.000 euros. ¿Sabe usted cuánto incremento es esto, señoría? El 34%. Yo no sé si esto es ser feminista o no, pero creo que son las mujeres españolas las que se están beneficiando. Por la contra, conozco lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular a lo largo de la democracia. Fíjense, año 81 en contra del divorcio, año 85 en contra del aborto, año 2004 en contra de la ley de violencia, año 2005 en contra de la ley del matrimonio igualitario y así, señoría, hasta el infinito. Ustedes son aquellos, ¿se acuerda usted con Mariano Rajoy? De la brecha retributiva, no nos metamos en eso. Las mujeres para el Partido Popular éramos eso, señoría. O, por ejemplo, aquello, señoría, de su compañera valenciana, la señora Fabra. ¿Sabe cómo se rió de las paradas españolas en esta Cámara? ¿Lo recuerda usted? Pues no nos metamos en eso y trabajemos por España, señoría.